Como realista, mesurado y sin excesos ni cifras alegres, calificó el dirigente estatal del PAN el mensaje político del gobernador estatal en el marco de su primer informe de labores y del que reconocieron los esfuerzos por estabilizar económicamente a Michoacán. Y creo que en ese sentido nos congratula que poco a poco se vaya desvaneciendo lo que históricamente era el Día del Gobernador. Le reconocemos al Gobernador del Estado la estabilización y el equilibrio de las finanzas públicas. También vemos como positivo la mejora en la calificación crediticia al pasar de perspectiva negativa a estable. Le reconocemos también los pagos de la anterior administración de casi 4 mil millones de pesos a proveedores, contratistas, municipios y bancos. Reconocemos también los pagos que realizó por herencia o por saldos pendientes de la administración anterior de rezagos hacia Hacienda por retenciones a los trabajadores del ISR. Los principales obstáculos que ha enfrentado el gobierno de Vallejo Figueroa, así como el anuncio del mando único, el pacto por Michoacán y su vocación municipalista fueron también resaltados. Reconocemos que a pesar de la inseguridad, de los normalistas, de los telebachilleratos, de la Universidad Michoacana y sus huelgas, de la CENTE, reconocemos que se mantuvo la afluencia turística en Michoacán en lo que se estima que fueron 7 millones 494 mil visitantes con una derrama económica de 9 mil 925 millones de pesos, que prácticamente es la misma del 2011. Hay un déficit respecto de la del 2010, sin embargo, se lo reconocemos como un esfuerzo importante porque ante tantos indicadores y ante tanta imagen negativa se logró mantener. Le reconocemos también el anuncio que ha hecho del mando único de la policía y le reconocemos el llamado que hizo al pacto por Michoacán y también le reconocemos la vocación municipalista que ha tenido, aunque a los ayuntamientos del PAN todavía se les deba más de 200 millones de pesos. No obstante estos esfuerzos, el dirigente político opina que es necesario reforzar el sistema educativo, tener mayor crecimiento económico y fortalecer la seguridad. Lo que nosotros señalamos como elementos negativos en esta materia es poco se ha hecho para reducir el déficit económico del sistema educativo estatal y lo señala en su mensaje el señor gobernador. Se siguen firmando minutas con el magisterio en detrimento de justamente este déficit financiero. Se siguen sin cumplir los 200 días del calendario oficial. Y solamente cito un ejemplo. Es que no habló del crecimiento económico en Michoacán, por lo menos no en el mensaje político. El crecimiento económico estatal en 2011 fue de 4.3. El crecimiento económico estatal en 2012 fue de 2.8. Decrecimos. De los 9 mil empleos generados que se señalan en el mensaje político, habrá que preguntar cuántos se perdieron en ese mismo periodo, que es una fórmula que se aplica a cualquier administración. Cuántos se generan y cuántos se pierden para tener un balance adecuado. ¿Cuáles son los elementos o los indicadores negativos que tenemos en esta materia? Primero, por supuesto, la prórroga para la implementación del nuevo sistema de impartición de justicia en Michoacán que recientemente acaban de aprobar los diputados. Y que dicho sea por los propios diputados, porque tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Procuraduría de Justicia en Michoacán no estuvieron preparados para ello. Un año más nos vamos a tener que esperar. Por supuesto que también, indicador negativo en esta materia, el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán. La estabilidad económica la reconocieron los panistas al gobernador en su primer informe de labores. Informa para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.